Unos informales y como verán, es una charla que promete muchos sonidos. Como más nos gusta terminar con música nuestro programa, bueno, les contamos que el próximo domingo es el Día Internacional del Jazz, fue decretado, ustedes saben, por la UNESCO en el año 2011 y en ese marco el colectivo de músicos Hot Club de Montevideo va a realizar un concierto en el Auditorio Bass Ferreira, va a ser este viernes 28 de abril a las 9 de la noche allí en el Auditorio, van a estar varios artistas en un formato que se llama Piano Trío, que ahora vamos a averiguar un poco más de qué se trata esto y ya recibimos entonces en nuestra mesa al trompetista Nicolás Grieco y al saxofonista Daniel Escanelas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. ¿Cómo es esto del Piano Trío para esta fiesta especial? Bueno, esto es lo que se llamaba sección rítmica, es un piano con bajo y batería, que en este caso es un poco la base rítmica, el motor de este vehículo que va caminando en cada tema de jazz. Es como el corazón de la formación en este caso. La base, el corazón exacto. Ahí está. Piano, batería y contrabajo o bajo. ¿Cómo es la historia del Hot Club de Montevideo? Bueno, el Hot Club de Montevideo está cumpliendo 73 años en este momento, es decir, yo me integré ya con unos cuantos años de... No tenés 73. No tengo. Sé que en aquel momento se juntaron Paco Mañosa y Horacio Ocho Pintos y desarrollaron lo que hoy es el Hot Club de Montevideo, ¿no? Esta idea de transmitirle a toda la comunidad un estilo de música que unía a la gente, que de alguna manera estimulaba la libertad y sacaron una revista. En aquel momento llegó a tener 2.000 socios, fue una cosa muy multitudinaria y pasó por muchísimas etapas, ¿no? Al principio estuvieron en un sótano en Guayabos, después estuvieron en el sótano de la Alianza Francesa en la calle Soriano, y después sobre 18 de Julio, muchos, varios escenarios. Y siempre buscando el mejor jazz para darle a nuestra gente. Y en esa historia de más de 70 años, ¿cómo ha ido evolucionando el lugar del jazz en la sociedad? Que no es el mismo que mencionabas en los inicios, el que puede tener ahora o puede haber tenido hace 20, 30 años. Siempre fue una referencia para los músicos de nuestro país. Y te diría que muchos de los músicos más importantes de nuestro país pasaron por el Hot Club de Montevideo en algún momento. Así todo, pasado por muy diferentes etapas, ¿no? Y diferentes formas de encararlo. En este momento estamos queriendo representar un poco a toda la música jazzística del Uruguay. Y en ese sentido estamos abriendo la cancha y tenemos un ciclo de bandas de jazz en el Mitre todos los jueves, donde cada jueves hay una banda distinta. El Hot Club de Montevideo funciona los miércoles en The Toque y Toque. En el 21 de septiembre de Acevedo Díaz, ahí tenemos un programa de cuatro bandas estables, a veces con invitados, una jam session. En The Toque y Toque estamos cada miércoles. Pero queremos abrir la cancha, como les decía, y estamos integrando otra cantidad de músicos a la jam session siempre y a este otro ciclo de bandas de jazz. ¿Cuál es la respuesta del público a esa propuesta? Y bueno, de a poquito empiezan a conocerla, ¿no? O sea, por suerte tenemos el apoyo de medios como el de ustedes que de a poco van haciendo conocer, haciendo llegar esto para que la gente lo conozca, porque obviamente no es algo muy conocido. ¿Y hay alguna singularidad propia del jazz uruguayo? Mirá, te diría que como en cualquier país se tiende a las fusiones, hay gente que fusiona con música de aquí, hay bandas. Hay una historia de fusión del jazz con el candombe desde los 60, 70, candombe de vanguardia, Manolo Guardia, ese tipo de compositores que hicieron, integraron la armonía del jazz con el candombe, hicieron como todo un candombe progresivo, nuevo, que hasta hoy en día sigue evolucionando. Ahora le llaman neocandombe, hay jams también, pero de candombe. Como que el jazz fue bien influyente dentro de los ritmos de acá, sobre todo dentro del candombe. ¿Y la escena jazzística local cómo está armada? ¿Cuántas agrupaciones por miércoles? Dale idea de que hay mucho movimiento, hay muchos grupos que están justamente en esa vuelta. Hay mucho más de lo que nosotros mismos nos imaginábamos. En este momento empezamos ese ciclo en febrero y tenemos marcados hasta julio una banda por semana. Y siguen apareciendo gente, porque también la propuesta es para todo el Uruguay, o sea, tenemos gente del interior incluso que se acerca, que están desarrollándose en el jazz y que proponen hacer música acá en Montevideo. ¿Y cómo pega esto en el público joven? Hay nuevas generaciones que se involucran con este género. Hay nuevas generaciones que se involucran y como te decía, se fusiona con el rap, el hip hop, con diferentes cosas. Pero nosotros tratamos de partir un poco de la base. Lo clásico. Sí, pediría ahí lo moderno, pero también de todos los estilos. Yo creo que el hot club trata de representar un poco desde lo más antiguo en el jazz hasta lo más moderno. Sí, sí, los miércoles en el toque y toque, lo que decía Daniel, hay algunas bandas que son tradicionales. Por ejemplo, hay una banda de swing, una banda típica de swing, que es Montevideo Swing, de Rollo Susack, que toca como ese estilo y que eso me parece que es único dentro de la propuesta de jazz montevideana, por lo menos, que haya una banda de swing exclusivamente. No me doy cuenta si es en otro lugar, pero mantiene un poco la tradición y la esencia tener una banda que toca un estilo particular. Viste que el jazz es como el rock, que tiene muchos subestilos, el rock tiene el punk, el heavy metal, el jazz tiene el swing, el bebop, el hardop, el free jazz. Y entonces, mantener los estilos, ser fiel a los subestilos del jazz es bien provechoso para mantener así bien la estética, el lenguaje, todo eso. ¿De qué hora, qué hora va lo de los miércoles? Lo de los miércoles empieza... Le voy a estar viendo a ver si le damos el jazz. Hay que madrugar. Claro, vamos mucho acá. Empieza a las 9 y se va hasta las 12, a veces 12 y un poquito. Está bien, se puede ir. Y cómo se da la retroalimentación entre el Hot Club de Montevideo y lo que pasa en Mercedes con el movimiento cultural jazz a la calle. Bueno, estamos tratando de estar en conexión con todos los movimientos del país, entre ellos con jazz a la calle. Justo ayer hablábamos con Juan y Méndez que viene de Mercedes con Federico Lazzarini, dos exponentes fundamentales del jazz, del movimiento este y de la Auteca. Ya están haciendo algo valiosísimo para lo que es la cultura nacional. O sea, hay una tecnicatura en jazz, ¿no? Exacto. Y ellos van a participar este viernes en la Sala de Ferreira en esta celebración del Día Internacional del Jazz. ¿Con qué nos vamos a encontrar ese día? Bueno, ese día vamos a encontrarnos con una jam session ya armada, ya preparada, con alrededor de 12 temas diferentes, con una cantidad de intérpretes, saxofonistas, trompetistas, trombones, cantantes, que van a ir tema a tema cambiando y mostrando un poco cuál es la dinámica de la jam session, ¿no? Esta dinámica de intercambio, de integración, de libertad, de colaboración. En los casos de ustedes, y en general de los músicos que están en este tipo de propuestas, ¿están involucrados solo con el jazz o en realidad también cultivan otros géneros? Y bueno, el jazz es una de sus aristas como músicos y no la única. ¿Cómo se da eso? Actualmente es algo que acepta la diversidad. Entonces tenemos de todo, desde la gente que exclusivamente toca un estilo y le gusta solo eso, hasta gente que toca varios estilos. Yo debo reconocer que he tocado muchos otros estilos y sigo de alguna manera tocando otras cosas. Lo hemos dicho al principio del programa que eras un integrante de la Chancha Francisca en su comienzo, no sé hasta qué año permaneciste, creo que unos cuantos, ¿no? Tuve 10 años con la Chancha Francisca, o sea que el rock nacional también fue una de las cosas que cultivamos. Con los Casal también ahora más. Con los Casal. Más hacia la actualidad. También estuve. ¿Hay alguna red social que podamos seguir para estar al tanto de las novedades o del...? En Instagram tenemos Yamón del Hot Club, en Facebook está Hot Club Montevideo. Bien. Y bueno, ahora estamos desarrollando una nueva que se llama Jazz en Uruguay, donde tratamos de justamente difundir todos los espectáculos que hayan en este género. Bueno, los invitamos a pasar al escenario, si les parece, para que nos den un pequeño adelanto de lo que se puede tener el domingo en el Auditorio Bafferreira, ¿les parece? Cómo no. Recordamos los datos por las dudas mientras ustedes se van acomodando. El domingo es el Día Internacional del Jazz, decretado por la UNESCO en 2011, y como parte de eso justamente el colectivo Hot Club de Montevideo va a estar realizando esta presentación en el Auditorio Bafferreira. En realidad, yo dije el domingo, el domingo es el día, el viernes es 28 de abril, a las 21 horas es el evento, va a haber varios artistas, entre ellos estos dos señores que nos acompañan allí y que ya a modo despedida y cierre del programa van a empezar a tocar para nosotros. Los dejamos en compañía de los compañeros de la segunda mañana. Que pasen bien. Nicolás, Daniel, muchas gracias. Gracias. El viernes, no el domingo. El viernes, el viernes. El viernes, el viernes. El viernes, el viernes.